Un enorme saludo para el grupo de tercer año, ¿no? El mejor habla del colegio, ¿no? Sí, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy día, sustracción y multiplicación, que tiene que ver, pues, obviamente, con la parte de la aritmética, una parte, pues, que se ha trabajado mucho también en esta sesión del curso, basado ya en los cuatro fundamentos de las operaciones que tienen que ver con adicción, y hoy día vamos a repasar sustracción. Sé que el tema dice sustracción y multiplicación, pero no he encontrado en el libro ningún problema de multiplicación. Quiere decir que lo vamos a tener que hacer como extensión en la siguiente sesión, ¿sí? Arrancamos, entonces, con los fundamentos de la sustracción. Cuando nosotros hablamos de sustracción, estamos haciendo una operación binaria de dos elementos, en donde tenemos un minuendo, un sustraendo, y la respuesta se llama diferencia. Entonces, a ello, recordar siempre los elementos, ¿no? Minuendo, sustraendo diferencia. La pregunta es si tú sabes restar en otra base, porque yo ya sé y garantizo que tú sabes restar en la base 10, que es la que te han enseñado siempre. Pero, ¿cómo se resta en otra base? Profesor, ¿cómo trabajo la resta en otra base? Porque, si bien es cierto, en base 10 ya sabes, pero parece que el fundamento de la sustracción no la conoces, o la conoces, pero la entiendes de forma errónea. Entonces, vamos a partir con la siguiente resta que voy a ejemplificar aquí. Y te voy a enseñar cómo se resta, pero en otra base, ¿no? Lo que poco enseño a mucha gente, tú vas a tener el privilegio de que yo sea tu profesor, ¿ya? 7 menos 5, profesor sale 2, ¿no? Siempre recuerda lo siguiente, que acá es 8, ¿no? Siempre en la base 8. 7 menos 5 es 2. Ahora recuerda lo siguiente y tienes que entender. 4 menos 7, al gato dirías, profesor, se presta, ¿no? Entonces, tú agarrarías al 5 y le prestas 1. Pero no estamos en la base 10, no se trabaja así. Cuando tú en la base 10 estás prestando 1, en realidad no estás prestando 1, estás prestando 10. Por eso, cuando tienes 4 y le prestas 1, se forma el 14. No has prestado 1, porque si prestaras 1, sería 5. Has prestado 10, porque estoy en la base 10. Entonces, en la base 8 no voy a prestar 10, voy a prestar 8. Entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería entonces la analogía en esa base? Sería así. 4 menos 7 no se puede restar. Entonces, ¿qué hago? Este 5 que está al costado, le presta un grupo de 8. Le presta un grupo de 8, ¿no? En la base 10 tú dices 1, porque cuando sumas 10, solo le añades un 1 al costado, al número. Pero aquí es diferente. Estoy en la base 8, le sumo un grupo de 8. Entonces, 8 más 4 sería 12. Recién ahí puedo restar tranquilo. 12 menos 7 es 5, profesor. Ahora, este 5 prestó un grupo de 8, se queda en 4, obviamente, ¿no? 4 grupos de 8 todavía tiene. 4 menos 2, 2 sí se puede restar, entonces no me hago más problema. Esa sería la respuesta y esa es la forma de trabajar una resta en otra base. Apúntalo, recuérdalo, recógelo, ¿no? Porque lo vamos a utilizar, capaz, en el futuro. Entonces, ahí está. ¿Cómo restar en otra base? Menudiendo, sustraendo, no necesitan nada más. Centenas. Sencillo, sencillo. Algoritmias. Ya saber un poco también de ahí, de datos faltantes, ¿no? Para ir completando. Ya. Que en matemáticas se llama, pues, cripto-ariméticas, ¿no? Operaciones básicas con datos faltantes y se completan. Propiedades. Lo más bonito de las matemáticas. A ver. Primera propiedad, ¿no? Como tú tienes que M menos S es igual a D, esta S puede pasar a sumar, entonces quedarías con la siguiente propiedad. Sustraendo más diferencias nos sale el minuendo, que es el mayor de los tres. Ahora, la suma de los tres términos de una sustracción es igual al doble del minuendo. Importante. Importante. Guárdalo, subráyalo en tu libro. Nunca te olvides porque esto incluso ha venido en exámenes de admisión, ¿no? Vamos a ver. Ahora, propiedades que son importantes también de recordar. Cuando tengas restas notables, yo le digo restas notables o diferencias notables, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo sumo, o resto, disculpa, números de dos cifras que están invertidas en el orden de sus cifras? Primero, cuando hablemos del caso de dos cifras, ese resultado tiene una propiedad. La suma de sus cifras sale 9. Y acá hay un ejemplo. 75 menos 57 sale 18. Ahora suma, pues. Suma esas cifras. 1 más 8, 9. ¿Ya? Recuerda, esto es en la base 10. En la base 10. ¿No? Suma 9. Pero si fuera en otra base, ya no sumaría 9. ¿Por qué crees que suma 9? Y ahí está el fundamento de la... de la opinión crítica o reflexiva. ¿Por qué crees que suma 9? Suma 9, profesor, porque es la máxima cifra en la base 10. En otras bases, ya no sería 9. Sería la máxima cifra de esa base. Por ejemplo, si estoy en la base 7, y resto o hago la resta notable que ya acabo de mencionar, la suma de cifras en ese caso ya no sería 9, sería 6. Porque si estoy en la base 7, la mayor cifra que puedo utilizar es la 6. Entonces, recuerda, ahí en otras bases, ¿no? En base n. ¿Ya? La cifra o la suma de esas cifras, de esa resta notable, resulta ser la mayor cifra, que es 100 menos 1. Esto, repásalo, entiéndelo, trabájalo, aplícalo. Seguimos entonces. Cuando sea de tres cifras, cambia la historia, profesor. No mucho, pero aquí pasa algo. La respuesta, los extremos suman 9. ¿No? Aquí está, ¿no? Aquí está. Los extremos suman 9, y el central, al centro siempre sale 9. Esto, como digo, como digo, en la base 10, al centro sale 9, y los extremos suman 9. Y aquí tenemos un ejemplo, 823 menos 328. 4 más 5, que son los extremos, suman 9, y al centro, mira, salió 9. Ahí está. Entonces, para que lo recuerdes, para que lo trabajes. En otras bases, en otras bases cambia, pues, la historia. Este ya es en la base n. Entonces, ¿cómo sería en la base n, profesor? Al centro sale la máxima cifra, y los del extremo suman la máxima cifra también. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la base 12. 4 más 7, 11, y al centro sale 11. Mira, la máxima cifra. ¿Te recuerda eso? ¿Profesor, había base 12? Sí, claro, y base 1000 también, si quieres. ¿No? Pero siempre así. Si estamos hablando de la cifra 11, se pone entre paréntesis, ¿no? Para denotar que es una cifra. Si no estuviera el paréntesis, sería dos cifras, una y una. ¿Recuerda eso también? ¿Ya? Vamos a trabajar ahora el complemento. El complemento de un valor es lo que le falta para convertirse en la potencia entera de un, de la base que estamos hablando. Ahorita solo veo la base 10, no sé si el libro tenga otra base, pero ahí está, mira. Por ejemplo, el complemento aritmético de 8 es lo que le falta para llegar a ser a 10. ¿Por qué es una cifra? Si fuera de dos cifras, es lo que le faltara para llegar a 100. Entonces, restaría 100 menos 27 para saber cuánto es ese complemento, que en este caso es 73. Ahora, de tres cifras, lo que le faltaría para llegar a 1000, que es 10 al cubo, pues, por eso te digo, es para llegar a una potencia de la base. Como estoy en la base 10, 10 al cubo. Entonces, 1000 menos 455, el complemento será 505. Recuerda eso, por favor, es importante, ¿no? Seguimos entonces, vamos a ver, ah, sí hay complemento en otra base, ¿no? Pero hay una regla práctica para llegar a un complemento en la base 10. Tú le pones a la última cifra, ponle debajo 10, ¿no? Y a las otras ponle 9, 9, 9, y restas así. 10 menos 5, 5. 9 menos 9, 0. Y 9 menos 4, 5. Es una regla práctica para ser en complemento y no estar restando, ¿no? De forma, tal vez un poco fastidiosa a veces, ¿ya? Forma general para el complemento, mira. En este caso, ya se tendría que aplicar la misma resta, pero en las bases que se señalan, ¿no? Aquí está. En las bases que se señalan, y tú ya le restas, pues, campeón, ¿no? La regla práctica obviamente sería también aquí fácil. Como es la base 9, pongo 9 al primero, y al siguiente la cifra máxima que es 8. Y resto, de arriba hacia abajo. 9 menos 7, 2, y 8 menos 2, 6. Y tengo la respuesta en base 9. Le pongo la base. O sea, no cambia mucho la historia, sino hay que tener mucho cuidado en colocar la base. Esa es la única indicación. Dicho ello, ya podemos, este, trabajar. La multiplicación la vamos a tomar la siguiente semana, porque he podido observar que, que no, pues, que no hay en el libro un problema de multiplicación. Lo voy a tener que trabajar como ficha aparte. ¿Ya? Ahora, rescato los problemas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que es, ya el problema 1. Vamos a resolver de forma rápida, porque ya el alumno, me dice el profesor, esto está facilito. Entonces, arrancamos. Calculo la suma de valores de los casilleros de la siguiente sustracción en base 7. Entonces, restamos con tranquila. 2 menos 1, sale el 1. Ya, listo. 4 menos cuánto sale 2? Obviamente, acá no hay, no hay otra forma, o no hay otra respuesta que no sea 2, pues, ¿no? Facilito, 4 menos 2, 2. Para que salga 0. Ah, listo, profesor, acá es 3. Ya, sigo, sigo. 4 menos 6 no se puede, pero él se vuelve 4, pero le presta un grupo de cuánto? Como estoy en la base 7, le presta un grupo de 7. Ya, recuerda eso. Ya le presta un grupo de 7. 4 más 7 es 11. Menos 6, 5. El 4 que se quedó aquí, Solano, profesor, se baja. Ya, ahora sí. La consulta del problema era sumar los casilleros que están en blanco. ¿No? De la cinta de sustracción. Ya, 3 más 2, 5. Entonces, pediría lo siguiente, ¿no? 3 más 2, más 4, y más 5. Dicho ello, ya tú marcas la clave. Pues, tú que eres un alumno que es hábil operando, diría 9 más 5, 14, profesor. Claro, ¿no? Clave E, ¿no? De elefante. Problema 2. Vamos a ver con el problema 2. Voy a bloquear esto para arrastrarlo un poquito más abajo. Ahí está. Vamos al problema 2. A ver qué nos indica el problema número 2. Problema 2 nos habla sobre los tres términos de una sustracción. La suma es 460. 460. Y aquí voy a aplicar lo que en algún momento ya mencioné. La famosa propiedad, ¿no? La famosa propiedad que nos hacía alusión a lo que es... A ver, voy a poner un colorcito, ¿no? Ahí tu color favorito, moradito. Listo. La suma de los tres términos profesor. Ya. Aquí era igual eso. Acá el problema es 460, pero yo hago referencia a la pregunta que yo hago. ¿No? Es... A que me digas tú, ¿A qué era igual? Pues la suma del minuendo más sustraendo más la diferencia. ¿A qué era igual? Porque es una propiedad que ya avanzamos. 460 aquí. Ya. Listo. Ahora. Por propiedad, nosotros sabemos lo siguiente. Y recuérdalo. Que esto es igual a dos veces ¿quién? El minuendo. Entonces cuando tú hagas esto, te das cuenta que ahorita, dentro de poco, vas a obtener el resultado del minuendo. Vas a hallar el minuendo. ¿Cuánto es ese minuendo? Vamos a ver la mitad, ¿no? 230. Una vez dicho esto, revisamos nuevamente que nos pide el problema. Creo que nos pedía eso, ¿ah? Creo que nos pedía eso. ¿Cuál es la clave entonces? La. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver. Por tanto, como estamos observando, acá había un error de tipeo. Acá debieron haber escrito el 2, ¿no? Después lo colocamos, ¿no? Y lo marcamos. ¿Sí? Sencillo, como siempre. Sencillo. Listo. Seguimos entonces. A ver, a ver. No, no hay que ponerle comentarios, porque si no, después... Ya, listo. Problema 3. Ahora vamos a ver qué pasa con el problema 3. Dice así el problema 3. Lo ponemos más grande, para que lo puedas observar. Lo bloqueamos, para que no se mueva. Dice así. La suma de los tres términos de la sustracción, ¿qué pasa con eso, profesor? Es 1120. Lo mismo de antes, ¿no? Lo mismo, profesor. La misma situación. Entonces colocamos, pues, ¿cuál es el dato? Minuendo, más, sustraendo, más la diferencia, es igual a 1120. Por regla, nosotros sabemos lo siguiente. Profesor, ¿qué sabemos? Coloca, sabemos, aunque en realidad no sepa nada. Esto de aquí es igual a dos veces, el minuendo. ¿No? Entonces, si esto de aquí es igual a dos veces el minuendo, pregunto yo, ¿no? Si esto es dos veces el minuendo, y eso vale 1120, por obvias raciones, el minuendo sería la mitad, ¿no? ¿Cuánto es la mitad de 1120? Estamos hablando de 560. Ah, listo. Vamos a verificar, a ver qué nos pide el problema, porque al menos hasta ahorita, ya tengo lo que es, ya tengo lo que es el minuendo. 560. A ver, vamos a seguir. ¿Qué nos pide el problema? Si se sustraendo, dice, en los dos quintos de la diferencia, ya, entonces, el menor de los términos es, ah, mira, interesante, interesante planteamiento del problema. Por ello, tengo que hacer yo lo siguiente, mira, yo sé, yo sé, profesor, lo siguiente, ¿qué sabemos? que M, menos S, es igual, adeno, eso nosotros lo sabemos, lo conocemos, ya lo hemos repasado también en la teoría, entonces, ya sabemos cuáles son los tres elementos, ¿no? ahí está. También acabo de hallar yo, el minuendo, que es 560, entonces aquí yo puedo colocar 560. Ahora el dato, el sustraendo, ¿quién es él? Es los dos quintos de la diferencia, es los dos quintos. Profesor, si lo pongo acá de X, acá pongo dos quintos de X, claro, pero yo voy a hacer algo más práctico, mira, yo voy a poner acá, 5X, y en esta parte, voy a poner los dos quintos de 5X, ¿cuánto es dos quintos de 5X? Facilito, profesor, tercer año, dos quintos por 5X, ¿cuánto sale? Se va al 5,5, y queda 2, 2X, ah, eso me conviene para no tener fracciones, pues, ¿no? Ya está, ya está, creo que se acabó, o se ha dicho ya el problema, porque mira, el 2X pasa a sumar, acá tenemos 7X, 560 en esta parte, ya el alumno que es hábil multiplicando, años de años, pues, la experiencia, ¿no? repitiendo de grado, nos dice lo siguiente, profesor, pasa a dividir, entonces, este, sería 80 aquí, entonces ya llegué el valor de X, pero a mí me pide capaz otra cosa, pues, hallar el menor de los términos, de los tres términos, para este problema, solo para este problema, ¿no? Sabemos que el minuendo es el mayor, pero de los dos términos que restan, ya sea el sustraendo y la diferencia, el menor de los dos, si vemos ahí, es 2X, pues, no hay otro, por el otro vale 5X, entonces, el problema me está pidiendo el menor, que en este caso, es sustraendo, y en este caso, es 2 veces X, pero profe, que ya lo acabo de hallar, claro, entonces lo reemplazaría nomás, 80 aquí, y resultaría 160, clave, clave definitiva del problema, marcamos entonces profesor, clave D, listo, seguimos entonces, problema 4, ahora vamos a ver, acá lo voy a trasladar, no quiero que se vea, listo, ya, problema 4 profesor, vamos al problema número 4, vamos a hacerlo más grande, para que se pueda visualizar, ahí está, bloqueamos, ¿qué pasa con el problema 4 profesor? me dice ABC menos CBA, igual XY, 3, ahí haré que más Y, profesor, facilito, propiedad notable, esta es una resta notable, dice entonces, como es la base 10, que al centro, ¿cuánto salía? 9, ¿no? y los dos del extremo, ¿cuánto sumaban? 9, ¿no? y si los dos del extremo suman 9, yo te pregunto, ¿cuánto vale X para que más 3 salga de ese 9? Obviamente, 6, ya está, se acabó, mira, facilito, porque acá te pide X más Y, entonces, si nosotros queremos hallar X más Y, sería 6 más 9, ¿y cuánto es 6 más 9 campeones? Ustedes que son los bravos de los bravos, profe, facilito, 15, se acabó, clave, la B de Bernandina, listo, se acabó, siguiente problema, y ahora es otra base, cuidado, 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 vamos a agrandar esto de aquí, porque acá vamos a tener mucho cuidado, ya, listo, a ver, vamos a hacer, ¿qué va a hacer profesor? vamos, con calma, resta notable, profesor, aquí, resta notable, ¿qué pasa con esta resta notable en la base 5? ¿te acuerdas cuál era la regla de las tres cifras? que al centro, ya no va a salir 9 en este caso, va a salir la mayor cifra de la base 5, y la mayor cifra de la base 5, es 4, y colocamos ahí el 4, los extremos tienen que sumar 4, o sea, 1 más cuánto sale 4, obviamente más 3, ya y, ya y, el valor de x, y el valor de y, 3 y 4, al menos ya avance algo, el problema me pide x, más y, más m, n, ya ahora, ya y x, ya y y, entonces, sería bueno colocarlo, ¿no? por aquí, por aquí lo voy a colocar abajo, ¿no? porque es bueno, ¿no? siempre ajustar los datos que ya voy encontrando, ya sé cuánto es x, ya sé cuánto es y, entonces, siempre es bueno apuntarlo para no tener problemas, x es 3, y y es 4, al menos, hasta ahí tengo, dos de las respuestas, de las que necesito, ahora me falta hallar mi n, nomás, ¿no? para tener, o finalizar el problema, mi n lo voy a hallar de acá, pero acá le falta un orden, ¿no? acá yo veo profesor, como que le falta un orden, este de acá, tendría que estar a este lado, ¿no? tendría que estar, a este lado, por eso le voy a dar un poco de orden a esto, ¿ya? le voy a dar un poco de orden, y luego deducimos, mira, mira le voy a dar el orden, y tú me vas a ese, abc, acá lo voy a poner ya, abc, a este lado, en base 11, ¿no? menos, este va a restar, sería, c, b, a, que está en base 11 también, ¿no? ahí está listo, igual, a mn9, ¿no? ahí lo voy a poner un poco más grande, m, n, y 9, que está en base 11 también, ahora yo consulto a la clase, ustedes que son bravos de bravos, ¿qué se formó aquí? esto aquí no es una resta notable, profesor, sí es una resta notable, ¿y qué se hacía en una resta notable? ¿qué nosotros hacíamos en una resta notable? ah, profe, verdad, en una resta notable, de tres cifras, al centro sale la mayor cifra de la base, y estoy en la base, en la base 11, ¿cuál es la mayor cifra que puedo utilizar en la base 11? 10, no siempre es uno menos, entonces el n que está aquí, vale 10, entonces al centro sale 10, y los del costado suman 10, acá ya tengo un 9, ¿más cuánto suma 10? a ver, pregunto, ¿más cuánto suma 10? profesor, 1, se acabó, se acabó profesor, se acabó, así de simple, nada más, entonces pondría m, aquí el valor de m, y el valor de n, el valor de m, obviamente, el valor de m, acá está, es 1, y del otro es 10, y ahí tengo pues los otros datos, ¿qué me pide el problema? a ver, razonemos, dice, x más y por m y n, x más y, ¿no? lo voy a poner mejor, así con negrito, acá, pide, ¿no? hoy me salió el azul, a ver, ¿qué pide profesor? pide los siguientes problemas, pide que hayamos, x, más y, más m, por n, facilita pues, x más y, esto de acá, sale 7, y m por n, si multiplicamos los dos, sale 10, y 10 más 7, sale 10 y, 7, ¿no? sería la, respuesta, final, ¿no? le hacemos ahí, profesor, siempre, siempre, no se olvida, ahí está, clave, claro que sí, la clave C, se acabó, la clave C de chomperas, eso sería todo, nos vemos más tarde, un saludo enorme para todos.